Subiendo la palma Las cosas ya no son como dijiste Escribí Porque hay algo importante que decirte Si llegó alguien a mi vida Hoy estoy comprometido Y muy feliz Si, a la suena quiero diga Pero prefiero que no sepas por mí Ella quiere Siempre le veo mucho más en lo que espero Me regala besos y quizá perdero Vivir más no puedo Ella tiene todo, es muy buena amante Día a día Sabe cómo enamorarme Me regala besos Tan a lo que antes de apagar La luz Ella tiene todo Ella tiene todo Pero eres tú Subiendo la palma 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 Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Caminaré sin ti Porque amor no tengo un recuerdo Era tan silencio Cuando te querían Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan lógic Era así de grado No tenía que ir Y cada noche me entraba Este adolescente Que te cuente Cómo estoy Que sepas lo que da Digo amor 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 Estoy aquí y no ves Si tú vuelves La gran liga No sé lo que haré Todos los hinchas de la gloria Levantando la manito En el río Los hinchas de Belgrano Los hinchas de talleres Levantando Y cada noche me entraba Estrela Se me acompaña Que te cuente Cómo estoy Y que sepas lo que da Digo amor 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 Estoy aquí y no ves Si tú no vuelves A la liga No sé lo que haré ¡Vuela! Arriba, arriba, arriba Dale que va Arrancó la noche En Plaza de la Música Y arrancó con la voz De David Ortiz Que hoy está celebrando Seis años Desde que comenzó Con esta Con esta idea Con esta ilusión Con esta banda Escucha Escucha Y no ves que darte Elegí el destino Que yo abandoné Tengo más perder La billetera Que leer Sé que más de un modo Que te quiere tener Y no Y te fuiste conmigo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Ay, 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 ay Pomona Pero tú estás conmigo Y nos casó a mirada Te clavó la vida Y nos fuimos Pomona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y nos casó a mirada Te clavó la vida Y nos fuimos Bailando, bailando Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Vamos a dudar Porque no nos fuimos A ver Elegí el destino Que yo abandoné Tengo más perder La billetera Que leer Sé que más de un modo Que te quiere tener Y no Que te fuiste Conmigo Amor Ahora estoy tan perdido Y si me llamas Sabes que estoy Hoy, hoy, hoy Pomona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y nos casó a mirada Te clavó la vida Y nos fuimos Pomona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y nos casó a mirada Te clavó la vida Y nos fuimos Los hinchas de Belgrano Levantando Los hinchas de taller Nos echa de lado ¡Eso, eso, eso, eso! Ha comenzado el show Señoras y señores La papu Noventa y dos punto tres Que fuera por amanecer Que fuera por amanecer A tu lado Y nos sale Salida Sonrisa Y yo No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo olvidarlo Dentro del corazón Y llevo todo el día A vos No sé que voy Te siento Aquí a mi lado Pasamos de correr Las curvas de justaños Y llevo la pasión Más de cuarenta grados Para que me volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que el mismo aire Eres más que perfecto En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas que en velas Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con un broche de oro ¡Venga! Por el Leo Cristian La Mato Para Claudio La Banda El Hostel Presente La Cotorecilla Gracias por venir Aldo Ronales Gracias por estar Vida del Rosario Gracias por venir San Vicente Gracias Ligro Gracias hermano Roselada presente Paso por recorrer Las curvas de tus labios Y arreglo la pasión Hasta cuarenta grados Para que me volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que el mismo aire Eres más que perfecto En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Lucy Con broche de oro Cerremos nuestra historia Con broche de oro Esta noche es pura magia Y esta bonita canción que suena Y la canta del rey Rey Todo sucio ¡Venga! Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Entre tantas cosas Que el camino me ha enseñado Me he picado más terrible De no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? Cuando me llame a suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a tirar Ese espacio vacío Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Te recuerdo un entorno frío Y le preguntan mi destino ¿Cómo entregarme? Un nuevo encarazión mío Después de ti Todos los solteros levantando la pan 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 Tienes que usarlo hace tiempo, tú dime cómo estás Que se rompa que no sé nada de ti, tanto en algo entero listo y fin Disculpa de mí, me costiere de usarlo hace tiempo Nadie me perdé, no me perdé, no me perdé, no me perdé No me perdé, no me perdé, no me perdé, no me perdé Y cuando no se me llevo en la victoria, no me perdé Y nos vamos donde nos podamos creer, nos podamos joder Nadie me perdé, no me perdé, no me perdé, no me perdé Y para ser, no me perdé, no me perdé, no me perdé Y cuando no se me llevo en la victoria, no me perdé Y nos vamos donde nos podamos creer, nos podamos joder Venga Y nunca más Que se rompa que no sé nada de ti Habla con alguien pero en este fin Pues tu padre de mí, me costiere de usarlo hace tiempo Tú dime cómo estás Que se rompa que no sé nada de ti Daba con alguien pero en este fin Pues tu padre de mí, me costiere de usarlo hace tiempo Hace tiempo que no Hace tiempo que no Hace tiempo que no festejamos el aniversario Ay que me asuste